hola muchachos el día de hoy vamos a ver todo con respecto al estofado sospechoso estofado sospechoso lo armamos con lo que es un champiñón marrón y champiñón rojo el cuenco y una flor que encontramos en minecraft ya miramos cuáles son las flores y con esto bueno con el estofado de estofado vamos a la siguiente flor el diente de león el tulipán rosa blanco naranja rojo el azure blue la linium la orquídea azul la amopola la margarita la cumbalaria la rosa de guillier y el ansiá bueno empezamos con el diente de león donde éste nos da el efecto de regeneración ahora continuamos con el del tulipán rosa el cual nos da un efecto de debilidad entonces éste no nos sirve para nada ahora continuamos con el tulipán blanco el cual también nos da debilidad tulipán naranja igual debilidad el tulipán rojo igual debilidad en general el tulipán nos da debilidad sea el color que sea ahora vamos con el ácido de blue el cual nos da ceguera tampoco nos sirve para nada ahora vamos con el alineo el cual nos da cuerpo y mi jugo es el segundo que nos sirve ahora vamos con el la orquídea azul de la orquídea azul el cual nos sirve para nada la orquídea azul tu cual nos sirve para nada la orquídea azul generación también con la mafola la mafola nos da visión nocturna. Ahora vamos con la margarita, la cual nos va a dar regeneración. Tenemos tres flores que nos dan regeneración. Vamos con la convalaria, la cual nos da veneno. Esta no hay que tomar para nada. Otra que nos sirve. Vamos ahora con la rosa de guiller. La cual nos da descomposición, o sea, el efecto que nos dan los esqueletos de guilleros, ya tampoco conocidos. Y por último, el anciano, el cual nos da super sal. Tenemos beneficiar a lo que es anciano, margarita, amapola. Sí, la orquídea nos da efecto de saciedad. Igual que nos da para regenerar más rápido. En la línea, el también nos dio regeneración. Y el diente de león. Estas son las flores más beneficiosas. Super salto. Regeneración. Margarita, visión nocturna, amapola, saciedad, orquídea azul, al niño. Y diente de león, nos dan también regeneración. Entonces, es bueno tener estas flores para tener algún alimento adicional que nos dé un encantamiento adicional o algún efecto. Cuando no tenemos todavía mesa de precios. Bueno muchachos, eso es todo por este video. Los dejo. Me toca abrimos pacífico en el siguiente video. Chao, chao.